Mi nombre es Mariel Martínez y estamos en Iztapalapa. Ciertamente creo que el documental lleva un muy buen objetivo, ya que nos remonta a comunidades originarias, las cuales necesitan tener un poco más de visión en lo que es la ciudad, el país ciertamente. Creo que tienen bastantes puntos de vista muy buenos, pero como estamos en clasismo y racismo, no nos podemos dar cuenta de todo lo que tienen, todo lo bueno que nos pueden ofrecer. Ciertamente el cortometraje es muy bueno, tiene un muy buen punto de vista. Y es triste y lamentable, pero se tiene que decir que aunque Chuy hubiese entrado a la candidatura, no hubiese ganado, porque es una persona originaria, es mujer, tenía grupos zapatistas que claramente el país no quiere. Entonces, aunque Chuy hubiese entrado a la candidatura, mi punto de vista es que no hubiese ganado. Bueno, ciertamente creo que Iztapalapa es un lugar muy necesitado, ya que somos el punto rojo del país, de la ciudad, y hemos estado carentes tanto de seguridad como de atención. Nosotros también hemos tenido como gente originaria y creo que también tendríamos que tener un poco más, un poquito más de visión hacia lo que es Iztapalapa. Creo que necesitamos un cambio más, que se pueda dar más, claro. Realmente me he dado cuenta de que desde que la alcaldesa está presente, las mujeres se sienten más acogidas, ya no se ve tanto como es la discriminación y la violencia, ya que tenemos muchísimos centros de acopio donde nos pueden apoyar, con cosas para las mujeres que están sufriendo violencia. Ciertamente creo que el impacto que ha dado Clara abrogada a lo que es Iztapalapa ha sido grande para poder ver más a la mujer, para ya dejar de minimizarla ante varias personas, ante lo que es la sociedad. Y ciertamente creo que es muy bueno ese punto de vista. Gracias a la alcaldesa, pues tenemos lo que es varios apoyos para la mujer. Hemos tenido, se ha visto más, ¿no? Claramente se ve más el apoyo que es brindado hacia la mujer. Pues en general el tema es muy bueno, podemos ver más detallado, más de cerca, cómo es vivir en un pueblo originario, cuáles son sus problemáticas. Y como que nos hace abrir un poquito más la mente del saber que hay gente que de verdad necesita un poco más de ayuda que cualquier otras personas y que deberíamos de bajar un poquito al racismo y al clasismo que se lleva viviendo por demasiados años.